Ahora viene un telito bastante bonito, Anissa Borjito David Primero que tiene Anissa Masura Tabuki Estrella Amigo estreita Yossi Hablando Si tu amigo no Si tu segundo a segundo Vencerás de mi La vida delante Tu serás de mi Los sueños de todas Te quiero un tiempo De la vuelta de mi mujer Pa' tu amas de mi Tómalo en tu vida, quiero que me vencí Y ahora tú me quieres, y ahora tengo falta Lo siento por mí Te has dormido por mi vida, no quiero hacerme sufrir Y ahora tú me quieres, y ahora tengo falta Lo siento por mí Te has dormido por mi vida, no quiero hacerme sufrir Te has dormido por mi vida, no quiero hacerme sufrir Y ahora tú me quieres, y ahora tengo falta Lo siento por mí Te has dormido por mi vida, no quiero hacerme sufrir Y ahora tú me quieres, y ahora tengo falta Lo siento por mí Te has dormido por mi vida, no quiero hacerme sufrir Te has dormido por mi vida, no quiero hacerme sufrir Y ahora tú me quieres, y ahora tú me quieres, y ahora tú me quieres Y ahora tú me quieres, y ahora tú me quieres, y ahora tú me quieres La verdad que encima está la gente bonita con mucho cariño